Muy buenas noches hermosos escudeos Son tan sexeables Tan sexeables ¡TAR! ¡TAR! ¿Por qué seguimos haciendo esto Martí? ¿Qué cosa? No vale la pena seguir con esto Hay que cancelarlo Vamos a encontrar la manera de que Gisune vuelva con vos Gisune tiene que volver Le damos la bienvenida a un nuevo gameplay La iluminación nocturna Pero vas a dar una cosa más Una buldez más de este principio Y bueno Gisune Además de que Gisune Si vos querés saber dónde nos quedamos Simplemente seguir al rato de pedazos de mi corazón Que dejemos atrás No Habíamos ayudado a Hanako y a Liri a organizar su festival Y Kenji había pintado su puta bancarta Cosas de feminismo Cosas de feminismo Había pintado una esvástica Con dos lobitos de la mujer Y... Nada nos preparamos para el festival cultural No La iluminación nocturna hace que los jardines se vean bastante diferentes No Más oscuros Comparado con la apariencia verde usual Las cosas se ven mucho más tranquilas Demasiado tranquilas Y oscuras Considerando que es tan tarde La falta de estudiantes alrededor Puede que también colabore Quiero creer Quiero creer que sí Se les puede ver... Ahora me hiciste dudaro, boludo Comprobamos Van a ver todo Van a ver un número con el livestream Que seguramente cuando sudamos esto ya pasó Se les puede ver a... Se les puede ver... Oh sí... A uno o dos corriendo deprisa hacia Asia y desde los dormitorios Como Emi Tratando de aprovechar al máximo el tiempo restante Antes del toque de queda Que sonó tanto rubio Pero no más Todo lo que se puede escuchar son nuestros pasos Además del bastón de Liri Regularmente golpeteando mi pene Digo gentilmente el suelo Frente a mi pene Ok Es agradable poder finalmente relajar... Relajarse de un pene Relajar el pene Fija Los caballeros después habían tejeneado simplemente Decían pija cada tres palabras Los caballeros después no se pijaron tan... Tan palatinamente que no me di cuenta Es agradable... Pija Pija Si quieren anotarlo dejo salir un pequeño pedo ¿Pedo? ¿Pedo? ¿Pero? ¿Pero? ¿Es verdad? Si Creo que me estoy habituando a la comida del comedor A ver Está bien, vamos a la física ¿Cansado? Si Creo que aún me estoy habituando a esa comida de mierda que me dijo mi vieja Al correr de las cosas Al correr de las cosas Mucho fuego todo Me estoy habituando al correr de las cosas De repente recordé a Emi Aunque la... Este... Cose... 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 Ah... Respecto a eso Si... Lamento que eso haya sido tan público Jisune Toda la internet lo vio Jisune y yo Tenemos nuestra historia Cose... 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 De todos modos Creo que ella pidiendo perdón al respecto es algo Incluso si mi curiosidad se mantiene sin respeto De cualquier manera Está descontenta una vez que el festival termine Wey, parado, bludo Qué buena onda El cambio de tema es bienvenido Despejando el denso aire con Rav 10 Y el peor medirón Pfff Se fue y se quedó atrás Estos chistes se están poniendo muy pelotudos Muy pelotudos Pude imaginármelo Los festivales de mi antigua escuela fueron mucho más sencillos que este Simplemente a mí en el conurbano Los festivales culturales éramos todos saliendo con armas apuntando a la gente de aquella jornada de plata Yamako Yamako empatiza la idea de una comunidad escolar Medio hipona Bastante hipona Así que el personal gusta de hacer festivales y demás en cosas y en ocasiones especiales Yamako quedado Por ejemplo, trajimos a la banda que tocaba cobalo de equipar Tenía un peli naranja en la batería Un peli magenta en la batería Yamako quedaba en chipolete Yamako Ahora sí Los estudiantes son los que hacen todo el trabajo Son los que hacen todo el trabajo ¡Qué mundo más injusto! Harako y Lily ríen en concordancia No como Jisune No como Jisune Que te necesitaba No como Milla cuando ríe por Jisune Saborando el hecho de que nadie de persona está alrededor para escucharnos refunfunear Bueno Supongo que venir de una estricta escuela solo para chicas me ayudó un poco con Yamako ¡Oh! 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 Un momento Un momento De cualquier manera La ceguera explica todo lo demás Al llegar a los dormitorios eventualmente llega el momento de irnos a nuestras respectivas habitaciones O poder compartir con algunas de ellas O podríamos compartir Mmmmm Hace frío esta noche Está lindo pedazo de cucharita No Nos vemos Lily Hanako ¿La Lily? Lily Y Gino Mifedora Las dos asientan cordialmente y se ruborizan hasta Mifedora Antes de dirigirse al dormitorio de las chicas Justo al lado de los chicos Aunque en esta vista hay un señor que está arriba Como debería esperarse de una disposición tal Hay un número del personal Hay un miembro Hay un miembro del personal de patrullar Patrullando casualmente afuera para para niños que hay travesión nocturna Era Kenji Ay Tirole ahí Eh Tirole ahí El barbilla El encuentro del montanoso de Madigüena encima Es para porque si no foda el boludo era el más ciego Una vez que lo paso estiro rápidamente mis brazos y masajeo mi cuello del pene Así El cuello del pene El cuello del pene El cuello Ambo bastante arrojito Uff Mierda Mierda Masajeo mi cuello del ganso Ah Ambo bastante arrojito se sabe trabajar en el suelo por largo tiempo Uff Uff La voy arrastrando siempre Antes de caminar a mi habitación Aunque se siente bien en verdad En el hospital Los hechos diarios de estudiar las tareas y los profesores parecen casi una bendición Supongo que si las cosas siguen así mi tiempo de llamaco podría terminar bien Así O muerto Adhiriendome a la persistente voz del enfermero en mi cabeza Pongo la alarma de mi biolog para que me levante lo suficientemente temprano para volver a ir a tratar O vamos a ir a ver a Amy Hice una promesa y voy a mantenerla Además, Amy es capaz de delatarme si no aparezco Me rompe el culo Me va a romper el culo Pero no es que sea tan malo O si Cierro mis ojos Todo se lo oscuro Cierro mis ojos Y juego un ratito A hacer Lily Ay, soy la chica rica Ay, ven a la escuela bien Y experimenté seguramente mucho pero no lo digo Soy muy recatada Suena mi despertador Cruelini My skin Y me sacude inútilmente por un momento Y bueno, somos como el 90% de los lesples que hay allá afuera Fue un puro chiste de pigas En realidad son dos chistes homosexuales Y gameplays de mancraft Por un momento hasta que Ay, ven nada Y me sacude inútilmente por un momento hasta que recuerdo que había decidido darle otra oportunidad a correr por la mañana Que esto no le ha pasado en realidad si hubiera dicho al enfermero Si, si, me han fijado lo del correr Y por un momento estaría muerto No sé si esta fue mi mejor idea Pero estoy decidido seguir adelante Esto se trata de mi salud Después de todo Soy un hombre independiente que no necesita ninguna chica Que no necesita ninguna chica para morirse Para no morirse Claro, las cosas no han sido grandiosas para mí últimamente Llegué a esta escuela y todas las chicas de acá me prestan atención Es algo Es algo Y me junté con dos chicas que me ayudaron a levantar mis notas el primer día Por más raras que sean Problemas del primer mundo Pero eso no ha hecho mi existencia tan intolerable Como para no intentar todo lo posible para mantenerme saludable Harto seguido el pene un paso Además Se trata de ejercer algún tipo de control sobre este asunto ¿No? ¿No? No Si puedo conseguir eso Bueno, puedo conseguir cualquier cosa Como que Jesús le vuelva a mi vida Al menos eso es lo que sigo diciéndome ¿Puedo lograr que mis padres me vayan a visitar? Una vez más Parece que no estoy solo en mi carrera Que resulta que Amy había llegado a su amiga que no tiene ni vidas en mis piernas Aparentemente Amy ya había estado aquí por algún tiempo Estirando las piernas por algún motivo Y por lo visto ya se estaba haciendo ejercitarnos de hace rato Si Porque estaba toda cubierta en sudor Oh Mmmmm De hecho Amy me cae muy bien A todo esto ¿Cuándo demonios es que viene a la pista? Hola Implicando que viene Mmmmm Oh, eres tú Ah, esa voz Esa voz Esa voz Esa voz Esa voz Otra vez ¿Eso por qué? Bueno, no mucha gente lo voy a regresar pero un segundo intento ¿Cómo que intento? Ella fue un sencente No me hagas esa cara por favor Ella es con que una vez me la haya hecho basta Todas las que me caen bien me odian Ella fue un sencente aparentemente molesta por un pensamiento pasajero A este paso voy a terminar con Kenji Jajajaja Como el resto del equipo de atletismo por ejemplo Oh wow Aún así se suponía que fuera de manera voluntaria Por lo que no es una gran sorpresa Jajajaja Y el otro miembro del club era Kenji Y... Y Rin Jajajaja Y se supongo que... Oh Rin de onda Ibai se sentaba Jajajaja Y se supongo que es demasiado temprano en la mañana Se encoge de hombros y repentinamente parece que se ha olvidado de lo que estaba hablando Jajajaja Las ramas son divertidas Jajajaja Me gusta el pudir Jajajaja Hoy vi un tren Jajajaja 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 El gesto de desagrado desaparece por completo Tú eres un poco visco Jajajaja El gesto de desagrado desaparece por completo Y parece regresar de un golpe a su anterior línea de pensamiento ¡Bien! ¡Vamos entonces! ¡Vamos entonces! ¿Qué? Estás aquí para correr otra vez, ¿verdad? Sí, pero... ¡Putito! Jajajaja Llega para correr Me... ¿Qué? ¡Bueno, sí! ¡Entonces, vamos! Boludos, después de haber visto la competencia de marcha en las Olimpiadas Que tienen que hacer 20 kilómetros marchando Y como ves como se mueve Y vos como ves como se mueve... Tiene que dar vuelta, 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 vuelta Y vos ves como... Y vos ves como... Como se le mueve el culo así... Así, ¿eh? Llega un momento que pensás que van a tener los músculos del culo tan desarrollados Que no van a poder caer Jajajaja Estar tan durito que... Jajajaja Gluteus supremus Jajajaja Y... O sea, no puede... O sea, no puede... Dejar de tener contacto con el suelo ¡Ay, Dios! El movimiento así... Jajajaja Miren los juegos solíticos para ver curvas Obvio ¿Para qué decime tú el volley femenino? Jajajaja ¿Qué es otra cosa ese deporte? ¡Dejame de joder! Jajajaja Jockey femenino, volley femenino El volley con el yocito, con el yocito que tiene Emi puesto ahora Jajajaja Emi jugás volley Me encuentro... Volamos Me encuentro súbitamente agarrado y jalado... Oh, sí Jajajaja Hacia la pista por Emi ¿Qué? Las cosas parecen estar acomodadas de forma que reflejan la carrera... reflejen la carrera... ¿Ya ve las pastillitas de hoy? Qué buena pregunta Jajajaja Es decir, parezco estar... Se desmayaba Jajajaja Es decir, parezco estar luchando Mientras Emi se mueve con una soltura que encuentro envidiable Este ángulo Sus caderas se contonean Voy a estar detrás de ella todo el día Sus caderas se contonean La puta madre El cargue del coso Ehm... Eso Es increíblemente molesto Agotarse con tanta facilidad Sé que debería ser paciente, trabajar y avanzar poco a poco Pero... Es difícil mantenerse positivo ante esto Por suerte la vista ayuda Rodamos la pista y empezamos con nuestra segunda vuelta Emi parece haberse impacientado manteniendo mi paso Y comienza a alejarse Liento Lo cual yo agradezco Aquí es donde me rendí el día de ayer ¿Seré capaz de hacer algo más? Oh... Hay que salvar Momento de decisión Hay que salvar Quiero... ¿No puedo salvar? No 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 puedo salvar Ok Bueno, veo cualquier cosa que llega a pasar Vamos a un seguido anterior No cargó No... Te dejan volvemos ¿Si? Pero no A ver... A ver... Tampoco no ¿Qué toqué? ¿Qué tocaste boludo? ¿Qué toqué? Ah... Perdón Perdón Descontamos dos minutos Ya volvemos Bueno, ya volvemos Ya contamos como... Creo Vamos a guardar Seguirá grabando, ¿no? Eh... ¿Seré capaz de hacer algo más? Tomarlo con calma ¿Qué haría yo en esta situación? ¿Qué haría Moriarty? ¿Qué haría Moriarty? Igual voy a Moriarty 2 ¿Cuál es el camino no me llegará más rápido? ¿Adelante? Depende... O sea... ¿Qué hay adelante? ¿Estás Shizuna adelante? ¿Me estoy encantado, Moriarty? Mmm... Debería... Escuderas, escuderas Digo en los comentarios... No, me estoy viendo nada Eh... Si... No voy a tomar su... No sé con un... ¿Qué carajos? ¿Por qué ustedes piensen eso? Nos escuchan a nosotros No son personas ustedes Martín, en problemas Fuck it Vamos con... Lo que yo haría fue tal vez seguir hacia adelante Tipo... Dale para adelante ¿Vamos para adelante, Martín? ¡Sí, dale! ¿Qué estoy haciendo aquí? Perdón por eso ¿Qué estoy haciendo aquí? Realmente voy solo a ceder y permitirle a Emi adelantarse Apresuro el paso Acto seguido me caigo muerto Caigo como una bolsa de papas La segunda vuelta es terminada rápidamente Y sin cancelarlo dos veces continúo Emi voltea Y me mira por sobre su hombro y sonríe Acto seguido me la volteo ¡Hola! ¡Hola! ¿Todavía sigues? Por supuesto que sí No quisiera... ...que pensaba que... ...que estoy fuera de... ...de forma Mufa es que te mojiste ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Empiezo a caer vómito por la nariz ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Bien! Si se hace como vamos a jugar Incremento también mi gluio ritmo Acto seguido me muero Puedo sentir mis pulmones explotando Y mi pierna comienza a preguntarse ¿Qué mierda estoy haciendo? ¡La concha de tu madre! ¡Ja, ja, ja! El ácido láctico ¡Ja, ja, ja! Suelta alaridos en mis músculos Pero cierro mis oídos ¿Te ves? No puedo permitirme a quedar atrás Porque eso sería una derrota La voz racional dentro de mi cabeza Ledemente inquiere Si Cuando fue que empezamos a jugar un juego Como el estanciero Le respondería Pero estoy teniendo mucho problema Para pensar en este momento Por la falta de oxígeno Es Demasi Demasiado Rápido ¿Cómo de...? ¡Ay, no! ¡Me tomé las pastillas! Es como si una cuerda tirara a mi pecho Unos grasos y dolor Antes de que pueda pensar otra cosa Además de la concha de tu madre La pista desaparece debajo de mis pies ¿No? Te elijas vos, boludo ¡Uy! ¡Mierda! Tropiezo Una mano se dispara para apretar mi pecho La otra golpea mi pene Digo, la pista Tratando que no caiga sobre mi cara Emi da una vuelta Y abre los ojos De par en par Gisela Ella me grita Acto seguido Me aprieto el oído Porque hija de puta Esa voz de pito que tiene Corriendo a todas velocidades Del otro lado de la pista ¿Qué pasa? Me muero Te ves... Te ves... Te ves... Te ves moído Emi... Si no lo logro Decirle a... A Jesune Decirle a Rin Que es una muy... Muy buena amiga No... Decirle a Rin Que ella era la siguiente Después de Jesune Decirle a Rin Que era mi cuarta opción ¿Venías? Es que... ¿Venías? 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 No... Mantén tu respiración constante Tranquilízate No entres en pánico No... Entres en pánico ¡Es que... No entres en pánico! ¿Necesitas que tú llegas a la enferme? ¡Ah! No necesito no entrar en pánico No lo entres en pánico ¡No lo quiero morir! Cierro mis ojos, aislándome del mundo exterior. Veo una hermosa final del túnel y voy. ¡Es de Shisune! ¡Es de Shisune! Mi corazón se esfuerza por recuperar su ritmo. Y a Serpi resulta que es Shisune pedo para la caída de Kenji. Lo cual más queda y me genera un poquito de curiosidad. Lentamente, el dolor de mi pecho comienza a disminuir. Pronto se va como si nada hubiera ocurrido. Es como un retorcejón pedo del pecho. No era... ¿Nada? No. Algo sucedió ahí. ¡Hola! ¡Oye! ¡Llegué al cielo! Abro mis ojos y alcanzo a ver a una muy preocupada de mi sujetando mi corazón en su mano. ¡Es pija! Creo que es para aliviar la tensión. Creo que estoy bien. Debería chuparme la pija para romper la tensión. Creo que estoy bien. Pero por las dudas... Te sirve lo que te dije, lo que le dije a Rinne. Mi voz suena rara, incluso para mí mismo. ¡Nada! Extraña y fina. ¡Nomática! Eso si es que Emi fue un salano. No creo que lo estés. Emi, basta. Parece que ha tomado una decisión. Eso se siente con la cabeza. Sí. A sí misma. Sí. Tú te vienes conmigo. Bueno, pero primero mi corazón. Tienes que vaya al enfermeo. No, no. Me gustan los mirones. Emi me toma del brazo y me arrastra. Como si fuera un cadáver. Emi me toma del brazo y me arrastra. Como si fuera un cadáver. Me siento un poco tembloroso, pero me niego a aceptar el hombro ofrecido por Emi como soporte. A pesar que muy bajita. A decir verdad, me avergonzo un poco de mi propia debilidad. Tengo la culpa de tener este problema en el corazón. Dios me debería... Dios debería pedirme una disculpa. Realmente preferiría no haber hecho que Emi se preocupara por mí, pero parece ser demasiado tarde. Me miras con esos ojos color esmeralda que me... Y se molesta. Con un demonio, realmente preferiría no haber hecho que nadie se preocupara por mi condición. Pero a estas alturas parece ser demasiado tarde para eso también. Me gustaría ser capaz de lidiar con todo esto por mi cuenta. Sin serle una molestia a nadie más. A ver, se pega un tío. Vale. Acto seguido, un corte hacia la suelta derecha. Y ya que estoy deseando cosas, preferiría no tener esta afección en primer lugar y que Emi fuera Shizumi. Pero eso es aparte. ¿Enfermeo? Emi rompe dentro de su oficina sin tocar, pero esto no parece armar al enfermero de ninguna manera. ¡Oh! 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 ¡Buenos días! Ay, ¿se acuerda la voz del enfermeo? No me acuerdo. Hacele otra. Dale la voz que no te decís, no. Hacele... ah, esta. Hacele una voz de... de... de Santa Aveña. ¿Santa Aveña? ¿Por qué es Santa Aveña? ¿El primero que se la ve? ¿El obvio de mi vieja? Dale. Eh... 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 ¡Garpa! 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 Rayito de sordo! ¡Me va a guibrar! ¡Te va a culiar de una manera! ¡Te va a... Pero me va a hacer... Me voy a dejar el culo con una toalla arrugada No, boludo, me voy a poner una cojida tan fuerte que la voy a tener que dirigir con Tintarantino No sé si Rayito de eso Como sea, él tranquilamente bebe una taza de café Que dice el mejor enfermeón Que dice el mejor enfermeón Eh, perdón, dame un segundo escudero Ahí está, evitamos eso, listo Y ponemos esto de vuelta Pero la pones sobre la mesa Uy, dios, no No, ¿cómo? Pero la pones sobre la mesa después de ir a mirar a Demi Es a mí, parada en la puerta Ay, no, no ¿Qué se hago? ¿Qué es esto de fuerte? ¿Por qué se rumoriza? Le van a comentar los dos Le van a decir, no Le van a coger mi niña, mirá que va a sumar No Y no se va a dar un... No, no había que leerlo ¿Puedo dudar? No ¿Sí? No, no, no No, no ¿Qué ocurrió? No lo sé No lo sé Estábamos corriendo Y luego empecé a dormir en el pecho como aquella vez que Alé con Gisnebos Una vez No se sentía bien de diferencia ese día Pero eso fue Después de unos segundos Y Nada de eso Fueron segundos de habitaciones Me voy a grabar La concha de tu madre La concha de tu madre El enfermero frunza el ceño como para decir que su sobrenas manipulaciones es algún tipo de opción No me refería a algo como esto cuando sugerías el ejercicio Tienes que ser más cuidadoso, quizá Emi tiene un perro a veces, no es un perro Estaba siendo cuidadoso, pero no Chupame la pija quizá Quizá hombre La pija La pija quizá Vale ¿Por qué te pensabas en la posición de la cabeza? Ahora que lo pienso Solo me metí en una carrera con uno de los miembros del equipo de Atletismo No me parece tan razonable No me parece De hecho es el único miembros del equipo de Atletismo No me parece tan razonable Es lo que Es lo que Eh No quiero decir Estaba compitiendo con Emi Emi tiene la culpa Sí, disculpa Emi 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 ¿Es esto cierto? Emi se inquieta Mi gaso papea un poquito Viéndose adorablemente arrepentida ¿Cómo haces eso? Bien fué ¿Cómo haces adorablemente arrepentido? Es como me ha dado en esta cara Finalmente parece que uno pone forzas de siglo en voz alta y simplemente hace otra vez. El enfermero suspira y se frota a la frente con una mano cansada de este. La mano que no estaba sufriendo un lance. ¿Vos sabés lo que los papeles que uno tiene que llenar si uno de los alumnos se mueve? Bebé, tienes que ser más sensible a los límites de los demás. Fue mi culpa. No sé si él te dijo que un guisado tiene un pedazo malo. Oscuro. Tiene un pasado oscuro. In your skin calling, in my skin. It's like a whirlwind inside of my head. It's like a... Acabo de dormir, ¿qué es el trima? Tiene ese de comentar a Capitura. Entiendes, no sería mi madre. No. Y haber hecho que competía contigo fue increíblemente irresponsable, pendeja de mierda. Huec mía. Before you go go. De hecho, yo me empecé, pero bueno, al final no importa. El primero se queda turbido por mi mi aclaración. ¿Que esto qué? Sí. Mirá, pero tío, estábamos corriendo. Evi empezó a alejarse. Por eso yo dije, bueno, lindo culito. Ahora estoy en el culito de ese rap. Quiero acercarme más para verlo mejor. Y aceleré para alcanzarlo. ¿Vos viste cómo se ve? Vivito, corre. ¿Vos la viste? ¿Vos la estás viendo ahora? ¿Viste shortcitos? ¿Vos la estás viendo ahora? Esto no es un shortcito. Esto es un catacillo. Eso es un catacillo. He visto tangas con más tela que esto. Puedo ponerle un hilo de... ¿Cómo se llama? Un... 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 Un hilo dental y tendría más tela. De hecho, hizo. He visto tirarañas con más tela. El enfermero mira hacia el techo. Le muero una plegaria para la paciencia a algún dios que no es Jesucristo. Y voltea su mirada de nuevo a nosotros. Para cuidarlos. Entonces los dos son unos estúpidos. Los dos estúpidos, a mí. Eso es reconfortante, creo. Ok. ¿Puedes guardar la pija? No. Vamos, pisao. Tengo que asegurar mediante que tu cabeza no vaya a explotar o algo así. Acto seguir explotando. Ok, si quieres a mi corazón, tiene que ir... Tiene que pisar a su suerte. Puedo decir que lo espantoso que es el... Es el... Fondo de pantalla. Fondo de pantalla. ¿Qué es eso? Hala mierda. ¿Qué le pasa a la gente con el arte abstracto? Diligentemente... El arte abstracto es como... Diligentemente obedezco y lo sigo a una habitación adyacente donde lo sigo. Te va a coger. Te va a coger. Te va a coger. Ya me dijo mi hijo. No vayas con hombre de pelo azul, pelo violeta. No confies nunca en hombre de pelo azul. Sobre todo si tienes un canal de YouTube. Y lo sigo a una habitación adyacente donde nos aseguramos que de hecho no me voy a hacer morir. La habitación tenía una chaqueta de fuerza. No. Y bien. ¿Qué es lo que sientes? Incomodidad. Temor. Miedo. Curiosidad. No sé. No mucho. Cansancio. Pero poder hacer solo por el ejercicio. Deberías quedarte aquí por algunas horas y descansar. Ahora sí. Y veremos cómo te sientes después de eso. Es el problema de nadie. No voy a objetar. Tengo lo que me apuesto en la cama de la enfermería. Y me pongo mamándonos en mi culo para tener una cuenta. Ah, entonces yo procedo a pagarme encima. Para evitar cualquier tipo de incidiente mientras duermo. Una EMI sumamente miserable entra después de recibir un buen regaño de la enfermedad en la otra habitación. Uy, chica mala, chica mala. Ay, Dios. La enfermedad está metida en cosas raras, eh. Incluyente de amor. Bueno. No pude escuchar lo que le decía a través de la puerta cerrada. Pero estoy seguro, por los juicios de EMI, que no fueron cumplidos. Oh, sí. Un terrible gancho. Bien. Lo siento. Lo siento mucho. ¿Qué pasa, boluda? Debería haber sido más cuidadosa. Todo bien, boluda. Yo también tengo la culpa. ¡Ey! No sabía. No es tu culpa. Un peste de cien. Ehhh. Démonos, démonos, démonos un, el tradicional, viste, de reconciliación. De reconciliación. Estudiado con el travesti, eh. Se ve terriblemente desanimada y arrepentida. Inspirada no hace mucho para alentarla. De hecho, EMI me cae muy bien. Es muy simpática. Y de nuevo, no es por reemplazarla. Pero las minas así, que son muy entusiastas, muy copadas, muy optimistas a pesar de cualquier cosa. Es algo que suma. Ahí va a ser bajita. Ahí es bajita, sí. ¡Uff! ¡Oh! ¡Y encima la bochita! ¡Qué huele! ¡Quiero compensártelo! ¡Muy bien! ¡Uff! ¡Vuelta esta peluca y dejame que te vayas a sufrir! Y luego le es un cajón. ¡No le es una mierda! ¡No le es una mierda! Y decílele primero si se como podés esta peluca rosa. De nuevo con eso sentir, estábamos así. ¡Uff! Así que tienes que venir a almorzar conmigo. Yo también pensaba en comer con vos y luego almorzar. ¡Uff! Un boludo ahora. Y luego viene el postre. ¡Uff! Quiero hacer hacer más ataques al corazón. Lo llevaré por ti. ¿Está bien? Oh, sí. Algo muy, muy bueno. Muy pesado también. Empiezo a decir, no tienes que... No, sos un boludo quizá. Sos un boludo en flor de emperativo. Empiezo a decir, qué bueno que yo lo estoy controlando. No tienes que, pero entonces me callo y solo le asiento cuando veo su cara. No. Y la frente y entrena. Estás firme. Lo primero es la azotea. No sé. Dos. ooh ooooh wha oa oa oaa oa oaa ooooo ouuu si, si viene el otro peloturo al enfermeo me voy eh doy media vuelta y me voy si! el crime está agradable así que la satea es un lugar genial para el almuerzo ..sabes ok ya veo vas a venir, cierto? oh si, pero primero almorzamos el otro da Kenji y a Kenji y el enfermeo Y no, el profesor, el profesor Mutou. No sé, es cierto. Creo que llegáis la oportunidad para compensarte, ¿verdad? ¡Ay, eh! ¡Mi Dios mío! ¿Así casi se siente cerquirito? Por supuesto que no. ¡Genial! Nos vemos allá. O sea, Lili no viene. Lili no es. Si nos vamos a ver allá. Me mantengo a flote... ¿Vos sabés? Yo hubiera pensado que se va a hacer vencer a Miga, sinceramente. Conoqué portadas para el otro Vicky. Tiene como una ferida entre las dos. ¿Qué sé yo? Tiene sentido. Hacen la fusión y se convierte en una chica normal. Una muy, muy alta chica normal. Me mantengo a flote en algún lugar entre el sueño y la realidad. Ese paso paraguayo pegó. Pensado conmigo. Sí, que estuve completamente exhausto. No únicamente mi cuerpo, sino todo mi ser se mueve sin fuerza y paralizado, aparte de mis sentimientos. Enfermero, ¿qué pediste? ¡Eso no es un peofeno! Traigo, traigo con dificultad. Uh, eso es lo que vas a decir, Amy. Jejeje. Traigo con dificultad. Digo, imitando a Amy mañana. Y entonces traté de mantenerme lo más quieto posible. Imitando a Amy también. Lo cual en este estado no me resulta algo muy difícil de tocar. El enfermero se encuentra del otro lado de las cortinas que corrió para darme privacidad. Puedo ver su sombra. Moverse de un lado al otro. Acomodando la cámara por un lado. Un micrófono por el otro. Un látigo. Un látigo por el otro. Bajo la luz del sol. Ha abierto la ventana en su oficina. Le gusta que la gente mire. Las blancas cortinas revolotean en la brisa en un pesado, perezoso movimiento como olas. La luz se huela a través de ellas lentamente absorbida en parte por la tela. Querido leer algo bien escrito. Me pongo muy empelotudo cuando me dan drogas. Tengo bien, tranquilo. Cierro mis ojos. La brisa en mi rostro se siente como la suave tela de las cortinas. Escucho los latidos de mi corazón por un momento intentando acallar el sonido del enfermero tecleando en su computadora y mi propia pesada respiración. Entonces siento que de repente ya no siento mis latidos. Oh no. De repente siento que no estoy sintiendo mi ano. Cierro. Oh no. Es estable. No como mi ano. Maldita sea. Ni siquiera una semana y ya me violaron. No. Y ya acabé en un lugar como este. No. No pasó una semana boludo. Realmente lo arrené esta vez. Debería haber tenido una mejor idea. Debería haber tenido una mejor idea que actuar como el deportista estrella medio coser en frente de un verdadero. ¿Y por qué intenté hacerme valiente? Como si esas palpitaciones no hubieran sido gran cosa. Incluso cuando era obvio que lo eran. Debe ser por algún tipo de pelo azul que está en mi cabeza. Claro. Debe ser por un beso en mi cabeza contando cosas. ¿Y por qué escucho constantemente que alguien llora por si son ellos? No entiendo. Si fuera tan solo un reflejo. Empujarla fuera. Oh sí. Mantenerla dentro. Oh sí. Sí. No quería correr. Quizás sos un pelotudo. No quería que Emi lo viera. Oh shit. Ah. Vaca, vaca, vaca. Debo ser más cauteloso. Vaca ni. O terminaré en el hospital otra vez. Oh. Muerto. No. 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 Iban el pensamiento antes de que me llevas por el cansancio. Y yo quiero pero... Y el último pensamiento antes de que duerme una noche. Y el primero es cuando me levanto. Cómo venimos del tiempo? Me quedé dormido. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué hora es? Yendo un poco mareado. Y no dejo de parpadear compulsivamente. Empujando la cortina a un lado, entreciendo los ojos contra la luz sin filtrar que se vierte por la ventana La textura de la lona no se siente para nada como el viento de antes El enfermero levanta la mirada de su trabajo, sentándose exactamente donde estaba antes Sobrevivo ¿Cómo te sientes? Un poco incómodo Muy incómodo Violado En verdad no puedo decirlo, por eso no respondo nada Me siento algo atundido Bastante violado ¿Por qué me viene una hora tan rara? Con suerte no me veo muy raro ¿Qué hora es? Yo hablando con vos ronca tratando de lograr un poco de orientación ¡Uuuu! ¡Estese, boludo! Con vos ronca tratando de lograr un poco de orientación El enfermero viene a su reloj antes de responder Las cosas parecen suceder en cámara lenta Diez y cuarto Trato de pensar lo que significa por un momento, pero no estoy realmente seguro ¿Un cuarto de qué? ¿Diez? ¿De qué? No respondiste a mi pregunta, guisado Ok Se bajó Se bajó Te levantes muy rápido Es lo que te iba a decir Solo siento, te voy a checarte la presión para asegurar, ¿verdad? Alto, sí, me meto el termómetro del culo Boludo, cuando había vuelto después del accidente y me bajó la presión en un momento fue lo peor La mierda La mierda Ah, la mierda Espero que te levantaste muy rápido de la cama Sí Te bajó de golpe Sí Vaya que mis buenas intenciones duraron por un buen tiempo Me callo, me avergonzado del mismo, un poco flojito Delicopero Mientras el enfermero se ocupa con un anticuado artefacto Y mi brazo Una cinturonca de metal Cinturonca de huevo Con tachas Después de un par de minutos, lo guarda Siempre se satisfecho y descontento Estás bien, dejo de darte vueltas la cabeza Porque a esta le vas a dar unas vueltas Pa Sí Bien, ¿y cómo le está yendo el resto de ti? No ¿Por qué? No le gustó este buen juicio que ya fue agizado ¿Me puedo ir? Me trago la réplica que iba a hacer Nooo Esto se supone que iba a ser Emi Me trago la réplica que iba a hacer Es lo que había pensado Pero escuchar lo de otro me hace querer protestar No es agradable escuchar lo que dice No lo hace estar menos en lo cierto Es un puto No señor Asiente con la cabeza Todavía viéndose tan neutral como antes Hijo de puta no puedo saber lo que está pensando Sería fácil enojarse con un siligera Te lo dije o algo parecido Pero no lo hace El puto sabe lo que está haciendo Voy a intentar ayudarte a mantenerte saludable Pero al final la decisión es tuya Espero que este pequeño episodio sea algo que te lo recuerde Ok O sea no corro nunca más ¿Viste? Ten una nota para tomar esto Una libertad de una interrogatoria No me... no te sonrojes Pedazo de puto de mierda Tomo el trozo de papel que me ofrece Y me lo meto en el orto Me lo retiro ya que no puedo pensar en nada más que decir Tampoco es como sinceramente quisiera Ni un pedazo de puto de mierda Mantente fuera, Antonio, ¿me oyes? No creo que haya sido más que un susto Pero la próxima vez puede ser diferente Lo escucho No me importa Hay alguna manera de ir al edificio de la escuela directamente desde el edificio auxiliar Pero no tengo interés en buscarla y posiblemente perderme Así que opto por la salida que yo sé que sirve La ventana Me detengo en las escaleras del edificio auxiliar Deliberando por un momento Entro a ir a los dormitorios por mis cosas Y mis libros o ir directamente a clase El sol hace que me ardan los ojos Por lo que me dirijo a los dormitorios La... la resaca La resaca Los corredores se mueren tan silenciosos como lo estaba el patio Naturalmente, ya que todos están en clase Toco ligeramente en la puerta del 3-3 Y la abro cuando muto llamas del otro lado ¡La conche, tu madre, Gizao! ¡Estás tarde! Perdón por llegar tarde Si suena esta Quince pares de ojos voltean hacia mí Ah, sí, confirmemos que no estoy en la clase de Gilly de vuelta Buenos días La voz de Dr. House, no sé Buenos días, Nakai Ok Mutom parece estar un poco confundido por mi llegada tardía Como si hubiera interrumpido su flujo de Chi o algo así A jugar por las aburridas conferencias que suelen hacer en sus clases Ese puede ser el caso Le paso la nota por el laberinto que el enfermero medio Mutom como una tarjeta de crédito Mutom la tomo asintiendo y la leo rápidamente Perdón Levanto las dos cejas y me van a mirar un poco severa pero no dice nada Solo asiente solemnemente una vez más Nunca se saca el abrigo este tipo No tiene calor Me encojo de hombros y me hace un gesto que... me hace un gesto de que me mueva así que naturalmente lo hago Orgelito La clase prosigue con su altura Creo que empiezo a entrar en el ritmo de la escuela Incluso me dejaba de preocupar por tomar notas y ser por demás atento Los primeros días estaban bastante tensos en clase Motou terminó temprano su lección sobre la electricidad Electricidad es peligrosa, no la toque Pero continuó sin paso sobre el festival Oh por Dios, no está Shisune No la escucho, un momento Un momento Me la escuchaba bien, ¿verdad? Y bien, como ustedes saben, el festival es pasado mañana Espero que los proyectos de todo mundo sean exitosos este año Porque si no me los voy a recoger a todos Que pasen un buen rato, pero también vengan el domingo Por favor tengan el significado de este festival en mente ¿Cuál es? Nadie me lo dijo todavía Oh, sí Jegas y comida frita Todos se tallan de risas Y yo también Ah, 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 ah Esto seguido mi corazón estalla Sí, gracias Mikado Lo que resta de la oración Juro que no es muy bien, ¿eh? Lo que resta de la oración es ahogado por las campanas anunciando el almuerzo Y todo el mundo comienza a empacar sus cosas Como yo tengo cosas, voy con Shisune y me pregunto si le puedo ayudar Mutoro reflexiona por un momento Te pregunto Te pregunto si le pongo si le pongo si le pongo si le pongo Mutoro reflexiona por un momento, pero como casi nadie parece prestar atención se da por un sigo y se sienta y se pende un cigarrillo Y se toma un picolillo Oh, 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 oh Almas perdidas, eh, de las desmuertos Personajes que no tienen cara, ni historia, ni importan Son como los personajes de fondo, de fondo, de ruby De los primeros capítulos de ruby El corredor está lleno O tan lleno como los corredores de esta escuela pueden estar La mayoría de los estudiantes parecen dirigirse a la cafetería A la velocidad que puede cada uno, claro Normalmente me dejaré allá por la corriente y almorzaré por mi cuenta, pero este día es diferente Este día vamos a mojar la galletita Este día es yo invitado a almorzar en la azotea Uff Cita a la que acudiremos la próxima vez, porque creo que ya nos quedamos en tiempo Uff, bueno, casi no estamos asesizados Casi, casi, este es casi el capítulo final de esta serie Tipo, nada, todo malo En fin, escuderos, vamos a dejar para acá Vamos a contener la próxima, vamos a ver que termine esto Y esperemos que hayan disfrutado, ¿no? Podrá quizá mojar el pancito Podrá quizá Eh Romper el ciclo constante en el que está atrapado de no ponerlo Aperíbulo la próxima vez Acaso Evi podrá llegar al equipo olímpico Keiji podrá En su lucha contra el feminismo Keiji encontrará la barbaridad secreta de las feministas que esconden de la ONU Aperíbulo la próxima vez Katawa Los caballeros juegan a Katawa Jojo Yaaay Nos vemos en la próxima Adiós Que vivas en cantidad Que vivas en cantidad Que vivas en cantidad debe ser muy talentosa para haber terminado todo su trabajo desde el consejo estudiantil tan rápido que puedes rastrearme para asegurarte de que no olvide lo mío Morante del futuro pone música muy, muy, mucha acción sacá la música que está acá, música de acción desde el país que nos trajo cosas como galletas, galletas, metralletas onda vital, etc nuestro propio lobezno el señor Lloyd Zellers le damos un aplauso hola Lloyd gracias, gracias quiere decir que quiere decir que vuestra zona nos trajo cosas como guasón y homero así que estamos a la tarde